Más de jugo de la oreja, tío. Tiene bastante judío. Más de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. ¡Venga, Omar! Más de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. Más de jugo de jugo. Más de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. Más de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. Más de jugo 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 de jug ¡Vamos! 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 ¡Manu! ¡Cruz a rodillas! ¡Va a entrar la rodilla para saber! ¡Ay, esa mano! ¡Va a casa con él! ¡Ahí vemos aquí! ¡No puede ser! ¡Que hay dos esquemas! ¡Vamos! 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 ¡Ese! ¡Ese está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Ese é sube! ¡Sigue! ¡Sigue Omar! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¡No puede ser! ¡Que buena! ¡De pie! ¡De pie joven! No hay prisa No hay prisa Cuidate las projeciones Baja Baja Tenia que ver otro de esquina Es que ese esta mas apagado Ya ni esta mas apagado Yo de hablar no Como es español Me caliento pila No me sale alguna palabra igual cuando estoy nervioso Manu 3 a 2 para el Manu Ten 2 minutos y 10 segundos Atención en el siguiente compadre Capit numero 1 Javier Gonzales de Madrid Hernán Ricón de Madrid Muy buena No Abra la cabeza Abra la cabeza Abra la cabeza y va para la espalda como tu no hay hecho antes Estarías tener ganado Si pasas la hora, da tiempo todavía Miren como está 3 a 2 Continuó Ahora levantar la cabeza Tiene que pasar esa guardia para la espalda como tu no hay Muy bien Vamos a rotina Buena Buena, buena control ahí Ya son 4 No para, no para Manuel, tengo que finalizar ahora Manuel, tengo que finalizar ahora Vamos, vamos Manu, tengo que finalizar ahora Si no trabajas Si no trabajas, pese en ahí Pese en ahí Es ahí, Manuel Manuel, Manuel Omar Omar, tienes que salir Omar No para, Manuel No para, Manuel 40 segundos, Omar ¿Qué? ¿Cuarenta segundos? ¡Cuarenta segundos Omar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venta segundos! ¡Hostia, la oreja tío! ¡Venta segundos Omar! ¡Omar, veinte segundos! ¡Vente segundos! ¡Venga, te quedas diez solo! ¡Aguártate! ¡Va, va, va, va! ¡Muy bueno, Omar! ¡Bueno, Omar! El presidente número uno, Omar Rodríguez. ¡Aguártate! ¡Aguártate! ¡Muy buena pelea, Omar! ¡Muy buena pelea, Omar! ¡Muy buena pelea, Omar! ¡No, también, joder! ¡¿Por qué?! ¡Defendió de puta madre, tío! ¡Joder! ¡Siempre no se puede ganar, joder! Lo arrasó la orejativa, es que no podía... ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¡ racial y en 기본os... w求... Gracias.